Entre oscuros lamentos, ahí te encontras tú, déjame tomar tu mano, déjame abrir el paso hacia tantos laberintos, tú estarás conmigo siempre, siempre yo te llevaré, aquí dentro siempre, 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 siempre te amaré, aunque todo pase triste, para siempre estarás bien, pues aquí muy dentro siempre, yo te recordaré, siempre yo estaré, en tu corazón, entre este cielo, yo te amo hoy, siempre, siempre, yo te quedaré.